MC Tetra Rendido a tus pies 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 Es la más bella Rendido a tus pies Por este amor que siento yo No puedo describirte como es este sentimiento Solo pienso en ti En cualquier lugar donde estés Rendido a tus pies Por este amor que siento Estás en mi pensamiento Causas este sentimiento Que sigue en incremento Pues te quiero cada día un poco más Quiero tenerte a mi lado por siempre Y nada más te esperaré Si ahora estás confundida Por llegar a estar contigo Esperaré toda la vida Quiero cuidarte Llenarte de caricias Y es que me siento en el cielo Cada vez que tú me miras Quiero escribirte unas líneas de pasión Para ver si así conquistó tu corazón Te amo Y nunca dejaré de amarte No tienes que ser mi novia Solo déjame adorarte Abrazarte Y cuidarte Hacerte la más feliz Me harás el más feliz Si te miro sonreír Rendido a tus pies Por este amor que siento No puedo describirte como es este sentimiento Solo pienso en ti En cualquier lugar donde estés Hay una explicación Es que de ti me enamoré Creo que me enamoré Y no pienso dejarte ir Es un momento inolvidable Cuando te miro reír Pues tus ojos Me dejaron flechado Y tu cabello como estrella Me dejó encantado Te traje un ramo de rimas Espero te guste mucho Yo pienso mucho en ti Cada vez que lo escucho Toma mi mano Vamos a la eternidad Me volviste mejor Con tu gran sensibilidad Si tu me dieras un beso Yo miré hasta las estrellas Para bajarte cada una de ellas Y es que te lo repetiré Una y otra vez Eres el amor de mi vida Por eso estoy a tus pies Rendido a tus pies Por este amor que siento No puedo describirte como es este sentimiento Solo pienso en ti En cualquier lugar donde estés Hay una explicación Es que de ti me enamoré Rendido a tus pies Por este amor que siento No puedo describirte como es este sentimiento Solo pienso en ti En cualquier lugar donde estés Hay una explicación Es que de ti me enamoré Me enamoré Te amo Eres la más linda chica Que se cruzó Y eres la razón de mi alegría Son 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 de mi alegría Gracias por ver el video.